Bueno, sin más peámbulo, vamos a comenzar con el verdadero motivo por el que yo elegí hacer estas cosas. Que son principalmente porque tengo que trabajar, tengo que ponerme a dibujar. Y como soy tan especial, como soy tan extraño, una personalidad tan misteriosa y enigmática, ya solamente puedo dibujar si están todos mirándome, todos ustedes me están mirando a mí. Entonces así yo sí puedo empezar a dibujar, que tenía que dibujar hace como varios días y no. Entonces voy a empezar a hacer la historieta de la revista Haciendo Cine. La historieta mensual que hago en Facebook. Y acá podemos ver mi anterior historieta que me colaboró Mario Animaciones, para hacer todas estas maravillas. Pero ahora yo simplemente vamos a abrir algo y tarda un poco esto, pero si todos tenemos paciencia, todo va a suceder. Todo va a suceder, vamos a donde tenemos, o sea, estas cosas no están resultando, no sé por qué, yo no se me abre todo como lo había programado, todo está fuera de, todo está descontrolado. A mí no creo que cuando me gusta, cuando las cosas están bajo control. Y en este momento realmente no, no estoy sintiendo que nada esté controlado, nada esté bajo control. En mi carpeta laburo, HC, que significa Haciendo Cine, la mejor revista de cine nacional y en la última página de historieta mensual mía. Polémica. Bueno, acá vamos a poder... Todo esto, no quiero saber nada, ni de esto, ni de esto, ni de esto. Miren, acá podemos ver como empieza de una manera, justamente como su nombre se indica, empieza un homosexual y una lesbiana, ¿eh? Y acá hay dos homosexuales, porque están hablando sobre el género. Y después, acá esta es la segunda instancia, en donde son todos hipsters, ¿no? Hipsters, hipsters, como yo sé hablar muy bien inglés. Yo el inglés, realmente, con el tiempo... Y están todos acá, hablando de las Torres Gemelas. Y por último, está la gente que no va ni al cine, ni a Starbucks, y que están en la calle, y son todos peleadores, y pelean por situaciones como, por ejemplo, que Carlos Rivera dejó de hacer Whatsapp. O que un futbolista muy famoso se cogió a una botinera. Y cosas así, esa es la gracia. Entonces, era un chiste, quedando por hallar. Hallar. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a hacer nuevos archivos, nuevos archivos, para empezar a dibujar la historieta de haciendo cine, que no se me ocurre nada. Pero, yo me acuerdo, yo la quería hacer de David Lynch. David Lynch. Un gran director, una gran persona, un gran amigo, un muy buen profesional, que está conmigo siempre, me habla por Skype, porque es mi amigo. Entonces, yo voy a dibujar algo en honor a él. Vamos a dibujar a David Lynch, que tiene el capello así, y tiene los ojos así, medio cerrados, y la nariz así, porque en realidad no estaba dibujando a David Lynch, estaba dibujando a Bart Simpson. Está haciendo el gesto de OK, tiene un anillo que me salió por accidentes, y yo siempre cierro muy bien las líneas. Siempre cierro muy bien las líneas, porque después vamos a echar los baldes de pintura, y no queremos que la pintura se salga de las líneas, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido, no tiene sentido, y sin embargo, y sin embargo, no se cierran bien la línea. No sé por qué. Ah, mira. Bueno. Ay, Dios mío, no me está saliendo bien esta mierda de dibujo. Acá le podemos tapar, cerrar un poco para poder pintar, y ahí poco a poco va tomando su personalidad, Bart Simpson, de las animaciones de The Simpsons. ¿Eh? Una animación que es nueva, que les gusta mucho a las gentes de la nueva generación. Acá acabo de echar un baldazo por accidente, pero bueno. Y el título es Bart Simpson. Este programa no me deja escribir bien, porque no tiene las cosas necesarias que yo necesito para tener una buena... Por lo tanto, por este motivo, y por la computación que está muy mal, realmente estoy muy disconforme. Estoy muy disconforme. Vamos a continuar. Bart está tomando un helado... ¡De poronga! Un helado de pija. Bueno, me cansé. ¿Me cansé? O sea. Bases de la mierda. Ya no quiero más filmar. Nos voy a filmar más por ahora. Me voy a poner a revisar el Facebook. El Facebook sí me da alegrías. Entonces, porque el Facebook, como ustedes se dan cuenta, tengo muchos amigos en Facebook, muchos amigos. Y la mayoría están muy indignados por el tema este de cambiemos de las PASO, que ganó cambiemos arrolladoramente. Y hay mucha gente que está muy mal. Porque realmente está muy mal. Muy mal. El país está muy mal. El mundo está muy mal. Usted está muy mal. Ustedes están muy mal. Ustedes lo hicieron muy mal. Ustedes están mal. ¿Cómo puede ser que están votando tan mal? Yo voto bien. Ustedes están mal. Yo soy muy bueno. Muy bueno soy yo. Ustedes malo. Ustedes son muy malos. Yo siempre, siempre hago el bien sin mirar aquí. Y ustedes nunca hacen las cosas bien. Pero yo los perdono, chicos. Porque ustedes pertenecen al selecto grupo, Chimiboga. Me acabo de enterar. Les voy a decir. Y cierro esto con una noticia impactante. Y el 28 me... ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo verdad? Lo voy a decir en un próximo capítulo. Que me hacen la circuncisión. Esto quedará en otro capítulo. Este ha sido el show de Chimiboga Huevos TV. Un programa muy divertido. ¿No? Hasta me... Pero con una buena iluminación. Y con buen sonido. Esto ha sido todo hoy.